Vamos en camino, porque ya comienza la tercera etapa, la tercera fase del proceso de Patico Mallorca. Vamos para el centro que se llama Reencontrarse, que es el sitio donde están esperando a Patico para brindarle toda la atención profesional de todos estos amigos que nos han vinculado con nosotros de UCLIR, IPS. De adelante va nuestro amigo Dr. César, con todo el personal médico y vamos para ahí en camino. Patico, ¿cómo te sientes tú? Esta es la prueba reina, esta es la etapa final de todo el proceso. Patico, ¿cómo te sientes? Pues un poquito nervioso, pero ese nervio yo creo que se va a ver para la porra ahorita que llegué allá, porque, o sea, nervioso en el sentido de que voy a entrar en un proceso de desintoxicación del cual no sé de qué se trata eso. O sea, primera vez que estoy en este cuento de desintoxicar mi cuerpo. Pues primera vez si me siento alegre porque voy a desintoxicar, voy a sacar todo eso malo, que de pronto en mi cuerpo... ¿Cuántos días libre de drogas llevas, Patico? Ya voy a ir para aproximadamente 20 días libre de drogas, ni de cigarrillo, de nada, sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de nada. O sea, todo ha sido pidiéndole a Dios, fortaleza, espiritualmente y... ¿Cómo te sientes tú en cuanto a tu motivación? Ah, Rafa, me siento contento, me siento feliz de la vida, porque sé que a base de esto que va a pasar acá en ese centro voy a ser otra persona diferente a la que están viendo. O sea, hoy está entrando Patico allá, cuando salga allá voy a ser un super pato, ¿sí me entiendes? ¿Un super pato? Un super pato. Un super pato. Bueno, Patico, quiero reiterarte nuestro cariño, nuestro apoyo. Quiero reiterarte que estamos aquí esperándote para que continuemos con tu proceso artístico. Quiero decirte que hay mucha gente acá para esperándote, con los brazos abiertos para seguirte apoyando, para seguirte brindando el respaldo. Yo personalmente me encanta trabajar contigo, así que también voy a estar esperando para que explotemos todo ese potencial artístico y musical que tienes ahí guardado para entregarle a todo tu público. Así que desde ya, bienvenido nuevamente a R.Y.M. Music, bienvenido a esta familia. Acabé de firmar el contrato de Patico Mallorca en la empresa R.Y.M. Music, ya soy parte actual ya, o sea, general de nuestra familia musical, de la familia musical de Rafa y también parte de la familia de ellos porque me han tratado como un hijo, me han brindado el cariño que nunca quizás tuve, pero bueno, estamos aquí ya llegando, creo. Y mi gente, con moral, apóyeme desde allá que voy a estar ocho días sin comunicación. Va a estar ocho días incomunicado. Incomunicado, esa es la prueba reina para ver si me desespero, para ver si me desespero. Pero pueden escribirle todos sus mensajes, pueden mandarte tus mensajes a tus redes, porque en ocho días él va a mirar sus redes y mirar toda esa gente que le escribió, todos esos mensajes que han sido motivación para él. Es importante que no lo olvidemos. Así será mi gente, los quiero, gracias por el apoyo que me han brindado, por esos comentarios tan bonitos. Y a los que han hecho malos comentarios de mí, pues que Dios los bendiga, también los quiero. Un abrazo bien fuerte para esa persona. Y bueno, ya creo que llegaremos, como dice una canción que yo compuse. Mira el Caribe, mira el Caribe, de aquí ya se ve. Mira el mar, Patico, se ve. Patico va a estar frente al mar y todo. Eso estoy viendo, dijo Rafa, que vaina más maravillosa, imagínate. Y uno sabe que hay un dato muy curioso, el centro donde va a estar Patico queda justo al lado del sitio donde me casé con Rafa, pero es justo ahí donde nos casamos frente al mar. Eso son cosas de Dios. Como dice una canción. Así es. Así es. Y pues por eso quiero ser una mejor persona, salir reenforzado tanto psicológicamente, tanto espiritualmente y ser una persona ya educada, decente para hablar y todo. Aunque ya se estoy aprendiendo mucho y todo. Y ya tienes tu trabajo, que es muy importante. Ya tienes tu trabajo. Yo tengo mi trabajo aquí. Espera un trabajo. ¿Lo viste? Así que vamos con todo, Patico. Así es, mi hermano. Mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos Mallorca. El Patico, el peñón pa'l mundo, mi peñón. Tamarameca, Puerto Ulches, los amo. Gracias por todo ese apoyo tan incondicional que me han brindado. Yo sé que siempre están ahí conmigo viéndome a través de los videos que hago, las historias. Sinceramente, Patico Mallorca se despide por ocho días. En ocho días nos volveremos a ver, mi gente, con moral. Mire la cara que tengo ahora, mire los bracitos delgaditos. Creo que tengo que salir un poquito más gordito porque me voy a dedicar a hacer gimnasia, a ocupar mi mente, a componer una canción, a componer canciones. Llevo cuadernos, lapiceros, llevo de todo en ese bolso. Entonces, vamos con moral. Con moral, mi gente, gracias, los quiero. Un abrazo pa' Tico Mallorca, el peñón pa'l mundo. Wow, no lo puedo creer.